Música Con tu figura hermosa, pareces reina angélica Con tu mereito, de tus caderas al bailar Que a todos los cuates, tienes la papa sacando ya Música Muévete, menealo, gozado con sabor Muévete, menealo, de solo verte sin tu calor Muévete, menealo, de la fiesta empezando a estar Muévete, menealo, eres mi reina angélica Música Al mirarte pasar, me hiciste suspirar Con tu figura hermosa, pareces reina angélica Con tu mereito, de tus caderas al bailar Que a todos los cuates, tienes la papa sacando ya Música Muévete, menealo, gozado con sabor Muévete, menealo, de solo verte sin tu calor Muévete, menealo, que la fiesta empezando a estar Muévete, menealo, eres mi reina angélica Muévete, menealo, que la fiesta empezando a estar Música Música Gracias por ver el video